Siempre de todos los animales, tendría el león, pero de los que más podemos tener, el perro. Me gusta mucho. Si no fútbol hubiese estudiado mucho más y yo creo que hubiese sido, no sé, me gusta el profesor o algo así. ¿Cuál es el profesor de España? Caicedo. ¿Cuál es el profesor de España? Cuando he ido a España, un tópico es la paella, pero yo recomiendo también, si vas a Cataluña, pan con tomate y butifarro. Y si vas más al sur, a mí me gusta mucho el salmorejo. ¿Cuál es el profesor de España? Mis amigos no paraban de repetir Crasiva. Siempre la recuerdo por eso, me gusta. Hay algunos que me llaman Jorge, no sé, les debe gustar ese nombre. Y si no, pues las gafas me llaman Harry. Yo creo que disfrutar del momento a los objetivos que tú te pones a largo paso, pues disfrutar cada momento que haces para llegar a ello. ¿Cuál es el profesor de España? Yo que más recuerde fue el 4-2 contra el Zenith en casa. ¿Cuál es el profesor de España? La verdad, Prison Break, esas dos me gustaron mucho. ¿Cuál es el profesor de España? Sangría. ¿Cuál es el profesor de España? El parque. Bien. ¿Cuál es el profesor de España? Pues extremo, winger. O alguna vez he jugado en el parlamento de Central en algún entrenamiento, tal, y cuando era más joven. ¿Cuál es el profesor de España? ¿Cuál es el profesor de España? ¿Cuál es el profesor de España? Fruta. ¿Cuál es el profesor de España? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!